Hola amigos, ¿cómo están? He descubierto por qué en ocasiones cuando ando en distancias largas en la bicicleta me empieza a doler la espalda o el cuello o la nuca o los brazos, así que vamos a solucionarlo en este video. Bueno y el causante de mi dolor de espalda o de cuello es el recorrido o el tamaño de los stems o potencia del timón de la bicicleta, este es el que tenía, es de 0 milímetros, es muy corto digamosle a comparación a estos, este me va genial para los descensos porque me da mejor control y mejor estabilidad, pero cuando se trata de hacer recorridos muy largos, tal vez de unos 35 o 40 kilómetros, mi espalda se resiente, también el cuello, por eso es que lo vamos a cambiar en esta ocasión, le voy a poner el original que tenía que es de 80 milímetros. Estos stems o potencias van desde 120 milímetros hasta 0, esta es de mi bicicleta de ruta, este creo que es de 120 o 100 milímetros de recorrido. Bueno y ahora veamos como fue que realicé el cambio de este stem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, he terminado de cambiar el stem Como pueden ver, se nota la diferencia Son 80 milímetros a 0 que eran los otros que tenía Y como recomendación, si sienten alguna molestia cuando andan sobre su bici Vean si los ajustes son los correctos Un problema muy común es la altura del sillón Como también la inclinación que debería de tener Hay muchos videos aquí en YouTube que explican el tema de BikeFit Básicamente es encontrar las posiciones ideales Para evitar lesiones mientras andamos en bicicleta Y hasta acá el video de hoy Déjenme en los comentarios si les ha pasado algún problema así, similar al mío De que empiecen a sentir molestias ¿Y cómo lo han solucionado? Nos vemos en la próxima